¿Solución de problemas técnicos? ¿Identificar el problema específico? Asegúrate de entender claramente cuál es el problema técnico. ¿Es un error en el software, un problema de hardware o algo más? Buscar ayuda en recursos en línea. Muchos problemas técnicos tienen soluciones documentadas en línea. Busca en foros, blogs y sitios web de soporte técnico. ¿Consultar documentación y manuales? Revisa la documentación del producto o los manuales para obtener información sobre la resolución de problemas. ¿Actualizar software y controladores? Asegúrate de que tu software y controladores estén actualizados. A menudo, las actualizaciones pueden solucionar problemas. ¿Reiniciar dispositivos? En muchos casos, simplemente reiniciar el dispositivo puede resolver problemas temporales. Solicitar ayuda a profesional. Si no puedes resolver el problema por ti mismo, considera buscar ayuda de profesionales técnicos. Recuerda que la solución de problemas es un proceso iterativo y puede requerir ajustes a medida que avanzas. Gracias,metros. Gracias,metros. Gracias, voit Champion. No puedes ver las nuevas evas. Gracias,metros. Gracias,ECT politiques.